Es hora de un micro-blog Por lo que vamos a retomar uno de los propósitos que teníamos el año pasado Este propósito era el de subir 4 videos al mes O sea, como se supone que debería de ser O sea, como debería de ser O sea, sí Este año vamos a tratar de cumplirlo Al menos ese vamos a tener que cumplirlo al máximo Bueno, ya este mes no, ¿verdad? Porque ya me atrasé un video Pero realmente vamos a cumplirlo El segundo propósito me gustaría que me ayudaran a hacerlo ¿Por qué no en los comentarios me escriben qué pudiéramos hacer juntos? ¿Qué propósito les llama la atención para poderlo cumplir en el año? Así que sin más que decir, nos vemos en otro video Y... esperen, esto fue demasiado pronto Oh claro, es un micro-blog Bueno, continuando con la despedida No olviden suscribirse, comentar Comentar lo que ya les había dicho del propósito Y recuerda darle like al video Así que nos vemos en otro video Y hasta luego What? What?